¡Quítame estas bombas! ¡Estas bombas! ¡Quítame estas bombas! ¡Estas bombas! ¡Quítame la bomba! ¡Diosito! ¡Quítame estas bombas! ¡Estas bombas! ¡Quítame estas bombas! ¡Quítame esta bomba! Hola queridos compatriotas, hoy vengo a hacerle un llamado de atención a los amarillos del Partido de la Gente y a los falsos libertarios antipatriotas. Antes recalco que este llamado no es para los del Partido de la Gente y los votantes de París y que demostraron tener patria y votaron por Cast en la segunda vuelta. Bueno, empecemos, a todos los del Partido de la Gente que votaron nulo o votaron por Boric, por favor, no se hagan llamar más libertarios, solo enlodan las ideas libertarias y lo dejan como lo que no es, como una ideología mercenaria antipatriota siendo que el libertarismo es un movimiento que defiende la libertad individual, pero esa libertad individual debe ser defendida teniendo patria, ya que la defensa de la libertad individual es un acto patriótico en sí mismo, y en este caso había que tener el acto patriótico votar por el candidato José Antonio Cast. Se sabe que Cast no es el libertario que muchos deseamos, pero es patriota y en lo económico es bastante libertario, insisto, no del todo como quisiéramos, pero era el candidato que más se acercaba al libertadismo y a lo que el Partido de la Gente planteaba en su programa de gobierno, no se puede tener todo. Eso es complicado al menos por ahora, pero saliendo electo Cast podíamos pavimentar el camino al libertarianismo en Chile, pero ahora que salió electo el burro de presidente será mucho más complicado. Los del norte que votaron por el burro y no por Cast creanme, se van a arrepentir analfabetos decerebrados, en la unidad popular cuando los mineros de El Teniente marcharon contra el borracho Allende en el año 1973 el gobierno de Allende les mandó a sacar la cresta con los carabineros a favor de la app, resultando dos mineros muertos por las fuerzas policiales y uno muerto por socialistas. Y para terminar con este tema del Partido de la Gente y los falsos libertarios, les pido por favor a Cripto, Paralelo 33, Desahogo Político y a Macarena Becker que se salgan de la arena política, y sobre todo, que por favor no se hagan llamar más libertarios, porque ustedes son liberprogres al estilo del mal llamado Partido Liberal de Vlado Mirosevic, ¿de verdad que se aprecian el país pardesolleros y amarillos? Hagan lo que hizo Álvaro Concha, dejen la arena política porque están haciendo mucho daño, Macarena por lo visto ya lo está empezando a hacer, ustedes los tres ollas deben hacerlo. ¡Simio! ¡Simio! ¡Disparar! ¡Simio! ¡Amo tu semen, simio culiao!